facilísimo se llama por el nombre no será tan fácil como se ve porque hay parada además está pausada cuando yo le dé ahora play van a pasar cada imagen dos segundos para que pueda decir el nombre tenemos 30 segundos para ponerle nombre a las imágenes arranca el ministro, José Ignacio Paliza. ¿Se fue? Luis. ¿Es Boli? Sí. No sé. ¿Este es Doctorito? Sí. ¿Este es Jony? Sí. ¿Este es Al Alfa? Sí. ¿Johnny? Sí. ¿O el Luis? Sí. ¿Billy? Sí. ¿Manny? Sí. ¿Nuria? Sí. ¿Ese es Joel? Sí. ¿Luz? Sí. ¿Esa es Pefita? Sí. ¡Guau! Pero me faltó la... Faltó... Me faltaron dos. Bueno, Alfa pasó rapidísimo. ¿Cómo se llama la de Azo? Lo faltó Joel López. Francisca. Y Francisca de Capel. Es correcto. Exacto. Oye, Francisca. ¿Y el pelotero cuál era? Que no me di cuenta bien. Ah, el pelotero de Vigio Bonifacio. Ah, claro. Por eso es. Lo que pasa fue muy rápido. Delicei, delicei. Todos son de serios de este país. ¿Qué? Pero espera. Todos son de serios de Moliseita. Porque yo tengo que...